4 razones por las que Controlinno es el mejor PLC industrial Controlinno fue desarrollado teniendo en cuenta los más altos estándares de seguridad en la industria y la electrónica y está totalmente certificado por la CE Deja las preocupaciones por el número de entradas y salidas Controlinno ofrece hasta 61 canales de entradas y salidas y relés que van desde los 5 volts hasta los 230 volts con hasta 16 amperes Esto le permite utilizar Controlinno para una gama casi ilimitada de aplicaciones en el sector de automatización y control industrial Tú eliges cómo trabajar Todos los PLC Controlinno tienen un RTC o Real Time Clock interno que se usa mediante SPI que se puede encender y apagar para que puedas usar el SPI para otros fines a través del pin header En Controlinno Max y Mega puedes elegir entre el RTC interno y Ethernet usando la conexión SPI Diagrama Laga Con la simplicidad y flexibilidad del ecosistema en Arduino puede disminuir drásticamente el tiempo y el costo de desarrollo de su proyecto y concentrarte en lo más importante, el proyecto Controlinno está revolucionando la manera en la que programas tus proyectos en torno 100% compatible con Arduino Y recuerda, si sabes cómo programar Arduino entonces eres prácticamente un experto en programación PLC Controlinno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.